Crónicas 23. 1 El año séptimo, Jehoyadá cobró ánimo y envió a buscar a los jefes de Sien, a Asarías, hijo de Yeroham, a Ismael, hijo de Jehohanam, a Asarías, hijo de Obed, a Maseías, hijo de Adahías, y a Elisafat, hijo de Sikri. Concertando un pacto con ellos, dos recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá, y a los cabezas de familia de Israel, que vinieron a Jerusalén. 3 Toda la asamblea hizo alianza con el rey en la casa de Dios. Jehoyadá les dijo, Aquí tenéis al hijo del rey que ha de reinar, como dijo Yahvé de los hijos de David. 4 Esto es lo que tenéis que hacer, un tercio de vosotros, así sacerdotes como levitas, los que entráis el sábado, se quedarán de porteros en las entradas. 5 Otro tercio, en la casa del rey, y otro tercio, en la casa del fundamento, mientras que todo el pueblo estará en los atrios de la casa de Yahvé. 6 Nadie podrá entrar en la casa de Yahvé fuera de los sacerdotes y los levitas que estén de servicio. Estos podrán entrar por estar consagrados, pero todo el pueblo tiene que guardar el precepto de Yahvé. 7 Los levitas se pondrán en torno al rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que penetre en la casa, morirá. Solo ellos acompañarán al rey cuando entre y cuando salga. 8 Los levitas y todo Judá hicieron cuanto les habían mandado el sacerdote Yehoyadá. Tomó cada uno a sus hombres, tanto los que entraban el sábado como los que salían el sábado. Pues el sacerdote Yehoyadá no exceptuó a ninguna de las secciones. 9 El sacerdote Yehoyadá entregó a los jefes de cien las lanzas y los escudos, grandes y pequeños, del rey David, que se hallaban en la casa de Dios, 10 y apostó a todo el pueblo, cada uno con sus armas en la mano, desde el ala oriental de la casa hasta el ala occidental, entre el altar y la casa, para que rodeasen al rey. 11 Hicieron salir entonces al hijo del rey y le pusieron la diadema y el testimonio. Le proclamaron rey. Yehoyadá y sus hijos le ungieron y gritaron, ¡Viva el rey! 12 Al oír Atalía los gritos del pueblo que corría y aclamaba al rey, vino a la casa de Yahvé, donde estaba el pueblo, 13 miró, y vio al rey en pie junto a la columna, a la entrada, y a los jefes y las trompetas junto al rey, a todo el pueblo de la tierra, lleno de alegría, que tocaba las trompetas, y a los cantores que, con instrumentos de música, dirigían los cánticos de alabanza. 14 Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó, ¡Traición, traición! 14 Pero el sacerdote Yehoyadá dio orden a los jefes de Sien, que estaban al frente de las tropas, y les dijo, ¡Hacedla salir de las filas, y el que la siga que sea pasado a espada! Porque había dicho el sacerdote, ¡No la matéis en la casa de Yahvé 15! Y así pues, ellos echaron mano de ella, y cuando llegó a la casa del rey por el camino de la entrada de los caballos, allí la mataron. 16 Entonces Yehoyadá pactó alianza con todo el pueblo y el rey de que el pueblo sería pueblo de Yahvé. 17 Fue después todo el pueblo a la casa de Baal y la derribaron, rompieron sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, ante los altares. 18 Yoyadá puso sentinelas en la casa de Yahvé, a los órdenes de los sacerdotes y levitas que David había distribuido en la casa de Yahvé, conforme a lo escrito en la ley de Moisés, para ofrecer los holocaustos con alegría y cánticos, según las disposiciones de David. 19 Puso porteros junto a las puertas de la casa de Yahvé, para que no entrase ninguno que por cualquier causa fuese inmundo. 20 Después tomó a los jefes de Sien, a los notables, a los dirigentes del pueblo y al pueblo entero de la tierra, y haciendo descender al rey de la casa de Yahvé, entraron por la puerta superior en la casa del rey y le sentaron en el trono del reino. 21 Todo el pueblo de la tierra estaba contento, y la ciudad quedó tranquila. En cuanto a Talía, la habían matado a espada.